¿Qué tal amigos de Pelotazo México? Memo Ochoa dio una entrevista donde reconoció que es consciente que hacerse de un lugar en la selección es algo muy difícil debido a su edad, pero al mismo tiempo es una gran motivación y un reto, ya que se convertiría en el primer futbolista de la historia en jugar seis mundiales. El experimentado portero señaló que mientras físicamente se encuentre en condiciones para jugar, siempre estará dispuesto a representar a México, siendo él el primero que dará un paso al costado si ya no estuviera plenamente en forma para disputar partidos de alta competencia, como los que va a tener el tri durante los próximos dos años. ¿Crees que Aguirre hizo bien en volver a convocar a futbolistas experimentados o ya era tiempo de darle paso a los jóvenes? Desde Argentina mencionan que Boca continúa con la intención de hacerse con los servicios de Fernando Gago, siendo el entrenador argentino su plan A, B y hasta C, la verdad y no tienen más opciones. Respecto a las declaraciones de Gago donde desestimó su posible incorporación al cuadro sudamericano al revelar que nadie de Boca se había comunicado con él, el periodismo argentino cree que se trata de una simple distracción para desde lo mediático bajarle un tono a la situación. Es decir que estaba haciendo mucho ruido el hecho que un club grande de Argentina le robe su entrenador a un club grande de México, por lo que si en el futuro se concreta a esta situación sea algo que no cause demasiado impacto. El delantero Henry Martín ha sido descartado de la convocatoria de la selección mexicana para los próximos encuentros amistosos. Ante la ausencia de Martín, el técnico Javier Aguirre se verá obligado a modificar su esquema ofensivo, contando únicamente con Raúl Jiménez y el debutante Germán Berterame. Según fuentes cercanas a la selección, Martín no pudo continuar con el equipo debido a una lesión muscular. Esta baja se suma a las ausencias previas de Santiago Jiménez y Julián Quiñones, lo que ha generado una reestructuración en el ataque del equipo tricolor. Inicialmente Martín era considerado el candidato más probable para liderar la delantera en el partido contra Valencia, pero ahora deberá regresar a su club. Ante esta situación surgieron especulaciones sobre la posibilidad de convocar un nuevo delantero para reemplazar a Martín. Sin embargo, el cuerpo técnico se decidió por fortalecer otra zona del campo. De acuerdo a información que ya se tiene, Eric Lira, mediocampista de Cruz Azul, será el jugador que se incorpora el equipo tricolor en lugar de Martín. ¿Estás de acuerdo con esta oportunidad que se le está dando a Eric Lira? ¿O quién más, según tu opinión, pudo haber sido llamado? Como siempre mis amigos, gracias por ver el video. No olviden regalarme un like para que podamos seguir creciendo. Un abrazo, hasta la próxima.